Reapareció en el programa hoy es sábado con Andrés. Fiel a su estilo, César Acuña se comprometió a dar 5.000 soles a una familia de escasos recursos. Además regaló víveres y muebles. Yo estoy dispuesto a dar en todo lo que puedo. Yo primero voy a ayudar con 5.000 soles. ¡5.000 soles! Luego de anunciar la dádiva, el líder de Alianza para el Progreso pidió a la población que vote por sus candidatos al Congreso. Porque es lo que están diciendo, Acuña ya no hay, ya no hay campaña, estamos en campaña. Le pido a los peruanos que nos ayuden a tener una buena bajada parlamentaria. Según el especialista en legislación electoral Julio César Castiglioni, Acuña cometió una infracción grave. En este caso el señor César Acuña, presidente de APP, ha entregado un dinero de 5.000 nuevos soles. Y ha actuado como presidente de APP porque ha hecho arengas públicas por APP diciendo que voten por sus listas de APP. En consecuencia, la OMP debe ponerle una multa de estas 100 UITs. La suma de la multa sería 395.000 soles contra Alianza para el Progreso. Los candidatos al Parlamento no serían perjudicados. La entrega de dinero por parte de César Acuña en plena campaña política lo pone nuevamente en el ojo público. Fue ese el mismo motivo que lo excluyó del proceso electoral y que ahora compromete a su partido político.